Movimiento Ciudadano y el PRIAN son lo mismo. Trabajan nada más por sus intereses, por el puro show, y dejan por de lado los problemas de la gente. Se pelean, se gritan, se patalean, y nunca en el centro del debate está el ciudadano. Hoy, ¿no se habían visto estas cosas antes? ¿Van a ser un supuesto informe cuando es público que el gobernador anda incluso hasta fuera del país? Como si el gobernador trajera una pandereta y el resto de los diputados del PRIAN tocaran a su sol, van a hacer una sesión sin la presencia de él. Y prefirió no rendir cuentas ni transparencia ante el Congreso del Estado. Pero es un hecho público también que el Congreso se ha convertido en un circo, en un circo donde todos los días se amenaza, se quita, se viola la ley, se viola la Constitución una y otra vez. ¿A qué es el show? Eso no le importa a la gente, queremos soluciones. Y para eso estamos los de Morena, estamos trabajando por ti y para ti. Por esta razón y porque los diputados de Morena somos conscientes de que nuestro trabajo es estar con los ciudadanos, pero sobre todo no podemos permitir el deterioro que tienen las instituciones, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hemos tomado la decisión de no acudir a este informe, que no tiene nada de informe y que va a ser simple y sencillamente un acto ridículo de una parte de la clase política en la cual van a gritar, van a patalear, van a criticar, van a cuestionar al titular del Ejecutivo, al gobernador Samuel García, que no, no va a estar presente.